¿Qué es la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas? ¿Estaría bien si tuvierais por ahí una Biblia para luego ir mirando detalles y demás? Yo lo voy a leer en la Biblia textual, pero cualquier versión que tengáis está bien. Dice, Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, los reprendió. Y se fueron a otra aldea. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el alado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, esta lectura es un texto que me gusta mucho. No será la primera vez que comparto de él, pero... Sabéis esto de que cada vez que te metes con las Escrituras, no tienes una relación que sea puramente intelectual o mental, sino que es una relación completamente viva, en la que toda nuestra vida, el espíritu, la mente, las emociones, todo se relaciona con las Escrituras. Y de un mismo texto, Dios te puede hablar cosas diferentes cuando lo lees en diferentes momentos de tu vida. Puedes leer el mismo texto un año después y el Señor, aunque el texto tiene un sentido, las aplicaciones de texto para tu vida pueden ser muy variadas. Entonces yo quiero mencionar cuatro palabras hoy y lo quiero estructurar para que os sirva, para que sea pedagógico y podáis hacer algo con esto. Porque, bueno, los evangélicos tenemos muchos cultos y siempre tenemos la palabra... En todos nuestros cultos hay palabras, siempre traemos la palabra a los cultos, tiene que ser así. Pero también tenemos que hacer algo con ella. Por mucha Biblia que leamos o que meditemos, si después no hacemos algo con lo que la voz del Señor, con la voz del Señor que estamos oyendo, no tiene sentido. Entonces yo voy a deciros, voy a centrar esto en cuatro ideas y le he puesto una palabra a cada una de esas ideas para que luego vosotros durante la semana podáis ir meditando en ello, podáis reflexionar. A lo mejor el Señor solo tiene, de las cuatro, a lo mejor hay una en particular para ti, algo que Dios tiene que tratar contigo. Vamos a ver. La primera tiene que ver con los primeros versículos, con esto de que Jesús... Bueno, Jesús, el contexto es Jesús ya decide ir a Jerusalén sabiendo que es la hora de su ascensión, dice el texto, es la hora de que sabe que lo van a matar, que lo van a maltratar y que después resucitará y después, bueno, estará unos días con los apóstoles, pero sabe que finalmente ascenderá. Y él dice que resueltamente decidirá hacia Jerusalén. Cruzan Samaria, samaritanos y judíos no se llevaban muy bien, había una historia ahí étnica de odio que ya tenía siglos. Entonces cuando ven que son judíos, es decir, cuando ven que son gente que va hacia Jerusalén, no es propiamente por el hecho de ser Jesús o por lo que está enseñando, sino por el hecho de ser judíos, lo rechazan. Dice porque su aspecto era como el que iba a Jerusalén. Podríamos hablar de racismo, básicamente. Y viendo esto, Jacobo y Juan, seguidores, discípulos de Jesús, tienen una idea un poco peregrina, un poco extraña, porque digo yo que no sería la primera vez que lo rechazarían. Bueno, ya llevan a esas alturas tres años caminando con Jesús. Todas las reflexiones, por cierto, tienen que ver con el seguimiento, ¿no? El tema general de lo que os voy a hablar es el seguimiento de Jesús, el hecho de que somos seguidores, de que hay un camino y que somos seguidores. Bueno, pues, la idea es, para mí es una idea muy violenta, muy agresiva. ¿Quieres que, digamos, que descienda fuego del cielo y los consuma? Y volviéndose, Jesús lo reprendió. Bueno, la primera palabra que quiero que apuntéis, física o mentalmente, es la palabra rechazo. No, rechazo. Porque si seguimos a Jesús, lo primero, vamos a ir donde Él diga. En este momento estábamos en Galilea, pero Él decide, Jesús decide, que es la hora de ir hacia Jerusalén. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, nuestra labor no es decidir el camino, no es decidir la dirección del camino. Nuestro trabajo es seguirle, nuestro deber es seguirle, es confiar en Él, confiar en que Él sabe cuál es el camino apropiado para nosotros. Pero siguiéndole, en más de una ocasión, por razones muy diferentes, muy diversas, vamos a recibir rechazo. Os recuerdo, pocos días después, muy pocos días después de esto, pero no en el Evangelio de Lucas, sino en el de Juan, capítulos del 13 al 17, la última noche de Jesús, pero es, cronológicamente, solo es unos días después de esto, recordaréis los textos en los que Jesús está enseñando a los discípulos, diciéndole que el mundo lo ha odiado a Él, y que por esa misma razón los odiará a ellos. Es decir, aquí tenéis una razón del rechazo, en este pueblo, en esta ocasión. Pero las razones son múltiples. Y de fondo, en esencia, en los fundamentos del rechazo, está que odian a Jesús, Jesús es molesto para el mundo, y cuanto nosotros más nos parecemos a Jesús, más molestos somos para el mundo. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Y no es que queramos hacernos molestos para el mundo, porque hay hermanos en la fe que a veces parece que quieran molestar, parece que quieran ser molestos. No te estoy invitando a ser molesto por ser molesto. Pero en el momento en el que te parezcas a Jesús, la luz del mundo, supongo que algún sábado que has podido, digo sábado porque normalmente es el día que no trabajamos, ahora has intentado quedarte en la cama un rato más, yo tengo hijos pequeños, ahora eso no existe, pero volveré algún día a tener el privilegio de poder vivir eso de nuevo. Pero, ¿sabes? Cuando puedes dormir una o dos horas más, que es como un privilegio loco, y de pronto alguien llega y sin preguntar abre la persiana y ese día hay un sol radiante y tú estabas ahí con la ilusión y de pronto entran unos rayos de luz. ¿Recuerdas esa sensación de fastidio, de cómo molesta esa luz? Es un buen ejemplo para mí para ilustrarte cómo la oscuridad odia la luz, le fastidia, le molesta, porque no puede seguir con sus planes, porque la oscuridad tiene sus planes, el mal tiene sus planes y Jesús es molesto. Y por eso le rechazan. Por eso Juan nos dice también que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió, lo rechazaron. Entonces, si realmente sigues a Jesús, en algún punto, por alguna razón, vas a ser rechazado. Tu tentación ante el rechazo, y aquí también voy a hablaros un poquito de emociones, en los cuatro puntos voy a hacer como una pequeña reflexión sobre las emociones. Hablamos poco de emociones a veces en el púlpito, en este púlpito que estamos hoy, de Zoom. La tentación ante el rechazo a nivel emocional suele tener que ver con reacciones como las de Jacobo y Juan. Por ejemplo, la ira o la venganza. Hay otras emociones que pueden surgir, pero cuando te sientes rechazado, sientes como un agravio interior, como un... Y eso a veces produce orgullo. Esto no es otra cosa que orgullo. Es como, ¿cómo van a rechazarme a mí? ¿Cómo van a rechazar a Jesús? Jesús, que vamos a enviarles fuego del cielo. Y que ardan. Y esta reacción de Juan y Jacobo se parece un poco a la de Pedro cuando sacó la espada. ¿Recordáis la escena en que saca la espada? Y da un espadazo y Jesús le dice, pero, ¿qué haces? Y a estos los reprende por lo mismo. ¿Es que no entendéis qué reino he venido a traer? El reino que yo he venido a traer no tiene nada que ver con la violencia. No es un reino de ira. No es un reino de venganza. De hecho, somos invitados en romanos a dejar la venganza en manos del Señor. A dejar nuestras emociones en manos de Dios. Por lo tanto, aquellos de vosotros que me estéis escuchando y seáis seguidores de Jesús, asumid dos cosas. Número uno, vais a ser rechazados. Forma parte de la vida de cualquier discípulo de Jesús. Da igual cuán justificable sea el rechazo. A veces encontrarás una lógica en ese rechazo y otras veces no la encontrarás. Será un rechazo visceral. Da igual. No depende de la lógica. No depende de poder racionalizarlo. Vas a ser rechazado. Cuando seas rechazado, asume que tienes una labor como discípulo de Jesús para templar tus emociones. Para controlar, para dominar. Dejar que el Espíritu Santo temple tu vida y no tengas una reacción propia de un reino que no es el reino de Jesús. Porque los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, deben tener también una vida emocional acorde al seguimiento que están haciendo de Jesús. También nuestra vida emocional tiene que ser puesta al pie del Espíritu Santo. Cuando leemos en las Escrituras sobre el fruto del Espíritu, gran parte de lo que leemos, en parte, afecta radicalmente nuestras emociones. Cuando se nos habla de tener amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza si no dominio propio? Dominio propio, el que es propio a Jesús. No el mío, no el con el que nací en esta carne, sino el dominio que es propio a Jesús. Entonces, primera de las cuatro notas que quiero que reflexiones. Si eres seguidor de Jesús, vas a ser rechazado. El Señor no te está engañando, no te está vendiendo un reino de alegría, gozo, flores, coca-cola y patatillas todos los días. No vendamos un evangelio que no es el evangelio de Jesús. El verdadero seguidor de Jesús, en algún punto, es rechazado por ser seguidor de Jesús. A partir de aquí, el texto, desde el versículo 57 hasta el 62, nos explica como, yo lo voy a llamar así, como tres micro relatos. Hay como tres pequeños relatos que ahora vamos a mirar, de los cuales van a salir las otras tres ideas que quiero compartir con vosotros. En el primer micro relato, habla de una persona que se acerca a Jesús cuando él está en el camino y le dice la siguiente frase. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pausa. Supuestamente eso es lo que quiere Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No quiere seguidores. No quiere que le sigan sin cuestionar su autoridad, sino aceptando su autoridad. A donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir. Vamos a decir, parece el seguimiento ideal. Sin embargo, la respuesta de Jesús es, como mínimo, vamos a decir, críptica, extraña, misteriosa, inesperada. Si tú estás compartiendo el Evangelio con alguien y esa persona expresa, después de que tú compartas el Evangelio con esa persona, expresa que vas a seguir a Jesús donde quiera que vaya, tu siguiente reacción sería como, como sería, positiva, sería como de qué maravilla. Esto es lo mejor que te pondrías a orar por agradecimiento, te pondrías a alabar a Dios, te pondrías a felicitar a la persona, como hacemos cuando alguien se bautiza. Pero no le dirías, eh, un momento, cuidado, porque las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene donde recostar la cabeza. Parece como un antivendedor, Jesús, parece como el peor comercial de la historia, el peor comercial que había en Palestina. No, 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 no tan a prisa. No te des tanta prisa en decirme que me vas a seguir a donde quiera que yo vaya. Antes quiero informarte de algo. Quiero informarte de que los animales del campo, de la creación, todos tienen, tienen su casita, tienen su nidito, tienen, tienen su lugar. Pero yo, Jesús, no tengo donde recostar la cabeza. A veces nos cuesta interpretar estos textos. Os pregunto, ¿dónde durmió Jesús todas las noches de su vida? ¿Dónde durmió, literalmente? ¿Durmió en camas o durmió en piedras? Pues no tenemos un registro de todas las noches de su vida, pero podemos decir con toda seguridad o con casi toda seguridad que la gran mayoría de noches de su vida durmió en camas o como mínimo durmió en lugares apropiados para dormir como cualquier palestino de la época. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Él no está diciendo, pues si te conviertes en seguidor mío, ahora, nueva liturgia. Todos los seguidores de Jesús tienen que, a las ocho de la tarde, salir al campo a buscarse una piedra en la que dormir. No estamos hablando de ese grado de literalidad. Lo que Jesús está diciendo es, y ahí viene la segunda palabra, la palabra es incertidumbre. Lo que Jesús está diciendo es, mira, los conejos tienen una madriguera, tienen una certidumbre de que a la hora que quieran ellos vuelven a su madriguera y tienen su casita y tienen dónde estar. Pero los que se convierten en seguidores míos entran en unas circunstancias nuevas, en un compromiso conmigo, o sea, el que quiere seguirme a donde quiera que yo vaya, entra en un compromiso conmigo que le va a generar un cierto grado de incertidumbre. Esto no está reñido con la certidumbre de la salvación. No está reñido. En el momento en que Jesús hace una obra de redención y regeneración de nuestra vida, nosotros somos salvos. No hay ninguna duda de eso. Pero lo que estamos hablando es que el camino de seguimiento aquí en esta tierra de la persona de Jesús es un camino que tiene incertidumbre, que genera incertidumbre. Antes de darle más vueltas a esto, os voy a decir algo. En los últimos años, y este año ya, con la pandemia, y esto ha sido el boom absoluto, se venía oyendo una palabra, o se viene oyendo, en verdad son iniciales en inglés, de algo. Igual no lo habéis oído, pero no pasa nada, yo os lo comento. Sobre todo en círculos académicos y en el mundo de los filósofos y los pensadores, se habla mucho de que el mundo se ha vuelto buca, buca con v, y son iniciales de cuatro palabras en inglés cuya traducción es volatilidad, o sea, dicen que el mundo es más volátil, menos predecible que antes, que es incierto, la segunda palabra, la U, uncertainty, en inglés, incertidumbre, que es más complejo, y toda la gente que tenga unos cuantos años, aquí hay mucha gente joven, pero la gente que tiene más años, casi todos dicen que el mundo hace 30 o 40 años era más sencillo, que cada vez lo hacemos más complejo, y ambiguo, que el mundo es más ambiguo que antes. Y es cierto que ya de los años 60-70 empezamos a vivir la posmodernidad, otra palabra que seguramente habéis oído, y que todo se ha puesto en tela de juicio, es decir, nuestros padres comprendían la autoridad de una manera, nosotros no la comprendemos de la misma manera. Hace 40 años o 50 años no cuestionábamos a todo el mundo por cuestionar, no cuestionábamos a los médicos cuando nos decían, cuando nos daban un diagnóstico, no cuestionábamos a los policías cuando nos paraban en la calle, no cuestionábamos a los políticos cuando daban cualquier instrucción. Hoy día nos sentimos con el derecho a cuestionarlo todo. Si vamos al médico y nos dice cualquier cosa, volvemos y miramos en Google para ver si tiene razón o no, aunque tenga 10 años de estudios. Si un policía no es para o no, somos capaces de denunciarle, requiere de denunciarle por cualquier cosa. Los políticos ya no tienen ningún tipo de... El mundo ha cambiado completamente. Es más incierto, más ambiguo, más complejo. Y esto parece que nos pilla a todos por sorpresa. Incluso la gente mayor se angustia mucho con estos temas, con la incertidumbre que tiene la realidad. Pero lo cierto es que no está en nuestro lugar como cristianos dejar que la ansiedad, y esa es la parte emocional que os voy a hablar dentro de la incertidumbre, la ansiedad, tome control de nosotros. Porque ya Jesús nos avisó de que cualquier persona que quiera seguirle tiene que vivir en un cierto grado de incertidumbre. Si tú quieres seguir a Jesús, pero al mismo tiempo y a la misma altura quieres tener una hipoteca de una casa, y la casa que tú quieres y que no te la cambien, y quieres diseñar tu vida como tú creas, ¿no? Yo quiero tener dos hijos, quiero trabajar en esta profesión, quiero hacer esto, esto, esto. Si todo ese tipo de cosas están al mismo nivel que seguir a Jesús, entonces no puedes seguir a Jesús. No porque ninguna de esas cosas sea mala, sino porque en el momento en que yo me ate a cualquier cosa en la vida y esa cosa me impida seguir a Jesús, voy a tener que tomar una decisión. O sigo a Jesús o me quedo atado a esa cosa. Y esa cosa no tiene por qué ser mala. Solemos pensar en cosas malas, adicciones. Pensamos mucho en las adicciones como el gran enemigo de vivir una vida de seguimiento a Jesús. Pero muchas veces son cosas buenas, correctas, sanas, las que nos impiden seguir a Jesús de la forma apropiada. En el momento en que quieras eliminar toda la incertidumbre de tu vida, estás eliminando la posibilidad del seguimiento de Jesús. Porque Jesús te puede pedir hoy algo que tú no esperabas. Tu futuro no lo puedes diseñar. No puedes decir, como leemos en Santiago, mañana iré aquí, mañana iré allí, mañana negociaremos con esto o lo otro. No, no, tenemos que decir, si Dios quiere, y no decirlo por decirlo, como una frase evangélica, sino que de corazón estamos entregando nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro a la voluntad de Jesús. Porque si mañana Él quiere coger camino a Jerusalén, nuestra labor como cristianos es seguirle. Porque Él es el que marca el camino y no nosotros. Que nadie se agobie si tiene una hipoteca. Ni que nadie se agobie si tiene dos hijos. La cuestión es, todo, toda nuestra realidad, tiene que estar definida por el seguimiento a Jesús. Toda ella. Si somos padres, nuestros hijos son de Jesús, no son nuestros. Si tenemos una propiedad, esa propiedad no es nuestra. Somos mayordomos de esa propiedad. Mayordomos. No tanto dueños. Mayordomos. Esa propiedad nos la ha dado Jesús para que hagamos algo con ella para su reino. En el momento que queramos robarle esa propiedad para nuestro interés privado y solamente privado, empezamos a robarle a Jesús el derecho de ser nuestro Señor y nos empezamos a robar a nosotros mismos la posibilidad de seguirle. ¿Me estáis entendiendo? No podemos convivir sin incertidumbre. La incertidumbre no es necesariamente mala. Nos parece mala por nuestras ansias de control. Ansiamos controlarlo todo. Controlar todo lo que pueda venir y no queremos que venga. No queremos que venga sufrimiento. No queremos que vengan enfermedades. No queremos que vengan dificultades. No queremos que vengan rechazos. No podemos controlar la vida. Nuestro papel en la vida no es controlar la vida. Es vivirla confiando en Jesús. Y hay incertidumbre. Y la tiene que haber. No podemos cerrar completamente el abanico de la incertidumbre. Y el gran problema, lo que te va a ti a enseñar que odias profundamente la incertidumbre es la ansiedad. La ansiedad suele estar estrechamente relacionada con esas ganas de tener un control, una certidumbre de todo lo que sea posible. Tener controlado todo lo que sea posible para evitar eso, para evitar sufrimiento, para evitar daños, para evitar dificultades en la vida. Pues, no es algo nuevo. No es por la pandemia. La pandemia, es verdad, nos ha metido en nuevas incertidumbres. Pero la vida cristiana es, por definición, una vida con un grado de incertidumbre. No sabemos todo lo que Jesús quiera hacer mañana ni pasado mañana. Tenemos que estar abiertos a su guía, a su dirección. que si él mañana trae una persona a tu entorno que exige tu discipulado. Es decir, que exige que tú te desvivas como si tuvieras un hijo nuevo, otro hijo más. Te desvivas para cuidar a esa persona, para enseñarle, para compartir tus bienes con ella. ¿Tiene derecho Jesús o no lo tiene? ¿Es tu señor o no? ¿Puede traerte una persona para que a partir de mañana cuides a esa persona y la discipules? Eso puede pasar. Es por poneros un ejemplo. Bueno, avanzo. Os he hablado primero del rechazo y segundo de la incertidumbre. Como veis, no he elegido cosas bonitas de momento, de momento. Son las que vienen un poquito en el texto. El segundo mini relato tiene algunas diferencias con el primero. En el primero, este hombre o esta mujer se acercó a Jesús. ¿Veis que la iniciativa es esa persona? Se acerca y le dice te seguiré a donde quiera que vayas. En el segundo micro relato el que toma la iniciativa es Jesús que le dice a alguien sígueme. Mensaje poco ambiguo. Sígueme. Y esa persona le dice señor, fijaos como le llama. Señor. No le llama maestro. No le llama Jesús. Señor. permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y él responde de nuevo esas respuestas de Jesús que hay que hay que darles unas cuantas vueltas. Hay que reflexionar. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anda proclama el reino de Dios. Bueno, número uno. El padre de este señor no estaba muerto. En principio, lo que esta persona está planteando en una época en la que no hay pensiones para los jubilados, una época en la que no hay residencias de personas mayores, es una época en la que toda persona mayor, las pocas que hay porque no había la vida no era tan larga como ahora. Entonces, las personas cuando llegaban a viejas eran atendidas por sus hijos. Era una responsabilidad de los hijos, paréntesis, y debería seguir siéndolo, cuidar de los padres. Entonces, este hombre le está diciendo a Jesús, de alguna manera, si te sigo, es como abandonar a mi padre, déjame que le cuide hasta que él no esté y entonces te sigo. ¿Está pidiendo algo malo? Concluiríamos que no, ¿verdad? No tengáis miedo a responder, no muerdo. Concluiríamos que no, que no está pidiendo nada malo, está pidiendo cumplir con su responsabilidad como hijo. No es nada malo. ¿Es que Jesús está en contra de cuidar a los padres? Y por eso le dice, no, no, déjalo y vente conmigo ya. Sabemos que no. Si leemos Marcos 7, vemos como él habla claramente de aquellos que se excusan en la ofrenda para no dar dinero a los padres. ¿Recordáis ese texto en Marcos 7? No, papá, no te puedo ayudar, esto es corbán, esto es la ofrenda del Señor, así que tú espabilate y Jesús le dice, no, no, no os excuséis en la ofrenda, vuestros padres son vuestra responsabilidad. Claro que Jesús ama que nos cuidemos los unos a los otros y que seamos responsables de nuestros padres, por supuesto. Aquí el tema o la palabra que te voy a invitar a apuntar mentalmente para darle vueltas es el tema de prioridades. Porque como os decía antes, casi siempre las grandes dificultades en el seguimiento de Jesús tienen que ver con cosas buenas. No suelen ser tanto cosas malas las que nos distraen o nos apartan de la radicalidad del seguimiento de Jesús. Suelen ser cosas buenas, justificables, razonables, que podemos razonar y llegar a la conclusión de que como son buenas merecen nuestra atención y nuestra energía, nuestro cuidado, nuestro tiempo. Y aquí no se trata tanto de la situación puntual, de que Jesús le esté diciendo a esta persona deja que los muertos entierren a los muertos que está diciendo hay otras personas que pueden hacer esa labor. La prioridad es que tú proclames el reino. Y te puede parecer radical y en el momento en que estas explicaciones o estos textos te generan como una cierta igual a alguno le está pasando como una cierta incomodidad interior como decir pero no sé es que es una cosa buena sí, proclamar el reino es muy importante pero cuidar de los míos es muy importante. La Biblia enseña que el que no provee palos suyos es peor que un incrédulo, ¿verdad? Enseña eso la Biblia también. Entonces, no se trata de entrar en la casuística de esta situación particular porque no estamos en esa coyuntura sino la de comprender que no hay nada nada ni la cosa más noble ni la cosa más bondadosa ni siquiera cuidar a los padres puede estar por encima de proclamar el reino. Si cuidar a tus padres implicara que esto es a veces nos hacemos trampas con la casuística pero si implicara de alguna manera que tú tuvieras que negar tu seguimiento a Jesús tendrías que dejar de cuidar a tus padres. Ahora bien, en verdad no hay forma en la que cuidar a tus padres pueda impedir que tú sigas a Jesús porque tú puedes seguir a Jesús desde cualquier posición y lugar de la vida, desde cualquiera. Hoy no seguimos a Jesús físicamente, no va por caminos de tierra y la labor es física de seguirle. Seguir a Jesús significa vivir como Él, ser como Él, desarrollar el carácter que Él tuvo, parecernos a Él, ser guiados por el Espíritu que le guió a Él. Entonces no hay ninguna profesión, ningún trabajo, ninguna responsabilidad doméstica o social que te impida literalmente ser seguidor de Jesús. Pero hay momentos en la vida en los que tú si estás despierto y atento a la voz que guía tu corazón y no me refiero a tu voz interior sino al Espíritu Santo, te darás cuenta que hay cosas que tienes que dejar, cosas de las que tienes que apartarte, cosas que tienes que cambiar de perspectivas por una cuestión de prioridades porque están impidiendo que proclames el reino y no tendrás que, a lo mejor no tendrás que echarlas de tu vida como si fuera una adicción o un pecado, lo que tendrás que hacer es reprogramar tu vida, reordenarla, cambiar los horarios, ver cómo haces para que eso no impida que tú sigas a Jesús porque en verdad eres tú y tus prioridades el que a veces está haciendo que no puedas prestar atención a tu maestro, que no le escuches, que no le sigas apropiadamente. Os he hablado de rechazo, os he hablado de incertidumbre, os he hablado de prioridades. Aquí, a nivel emocional, me gustaría que, me gustaría mencionar la culpa, la culpa, porque imaginaos lo siguiente, este hombre abandona a su padre físicamente, y se pone a seguir a Jesús y le sigue por los caminos y predica con él y proclama el reino, pero por las noches cuando se va a dormir a lo mejor está pensando en su padre y sintiéndose culpable porque abandonó a su padre. Muchas veces cuando damos la prioridad que debemos darle al reino, a veces sentimos culpa por no estar en otro sitio, por no estar haciendo otras cosas, por no estar esos sentimientos, esas emociones hay que dejarlos a los pies de la cruz, sinceramente. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida emocional tan bien como seguidores de Jesús. Y esto es algo que con alguna razón tenemos muy descuidado, de verdad, muy, muy descuidado. Especialmente los hombres, me atrevería a decir. Entonces, quizá te haga sentir culpable algo, pero eso no implica que esté bien lo que estás pensando. Este hombre podía estar por las noches sintiéndose culpable por haber tomado la decisión de seguir a Jesús y proclamar el reino. Podía sentirse culpable por ello, pero en verdad estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que Jesús quería que hiciera. ¿Entendéis la historia? La culpa no es un indicador fiable de si estamos siguiendo bien o no a Jesús. De hecho, la culpa no es fruto del Espíritu. No viene en la lista. La culpa no proviene del Padre. No proviene del Padre. Por lo menos no el Padre de verdad. Quizá del Padre de mentira provenga, pero no proviene del Padre de verdad. No proviene de Dios. Así que algunas reflexiones sobre el rechazo, la incertidumbre o las prioridades. Hay una cuarta un cuarto un tercer micro relato cuarta cosa que os comentaré y última. El último dice se parece el segundo se parece al tercero bastante. Perdón, el tercero se parece al segundo. Vuelve a ser la iniciativa de parte de alguien que se acerca a Jesús y le dice te seguiré Señor pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Se parece bastante al planteamiento de antes. Y Jesús le va a decir ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. La imagen es contundente. No sé cuántos habéis manejado un arado. No sé si habéis manejado algún arado pero alguna herramienta habréis manejado. Un taladro, un martillo, algo habréis manejado. Cuando manejes herramientas briconsejo del día por favor no mires atrás. ¿Vale? Esto es un consejo que os doy de corazón por amor a vosotros. No se te ocurra mirar para otro lado cuando intentes clavar un clavo con un martillo o cuando con una motosierra estés cortando un tronco. No hagas eso. Te vas a herir. Te vas a acabar mal. Es imposible que la cosa salga bien. Y la imagen que está dando Jesús es muy clara también. Cualquiera que quiere, quiere poner su mano en el arado y trabajar en el reino tiene que estar mirando hacia adelante. tiene que estar mirando al lugar correcto. No puede estar pensando en la vida que ya no tiene, en aquello que ha dejado. Puede que tengas que vivir un duelo. Cuando dejas algo vivimos duelos. Aunque lo que dejes sea malo, psicológicamente necesitas superar el trauma que implica dejar algo, un cambio de vida. Tenemos poco en cuenta estas cosas. Aunque lo que dejes sea malo, necesitas un tiempo para readaptarte. Pero lo que no puede ser es que estés viviendo una vida de seguimiento de Jesús, pero permanentemente estés pensando en lo que podrías ser, en lo que no eres, en lo que podrías tener, en lo que no haces, en con quién podrías estar, o lo que podrías hacer el domingo por la mañana o por la tarde. No tiene sentido una vida dividida. No se sostiene, ya lo dijo Jesús, de la casa del enemigo. Una casa dividida no se sostiene. La palabra aquí, para mí, es la palabra lealtad o lealtades. Tienes que decidir cuáles son tus lealtades y vivir de acuerdo a ellas con tranquilidad. La lealtad tiene muchas implicaciones. Cuando somos leales, cuando somos, por ejemplo, el matrimonio es una lealtad y como os digo, a mí es que me gusta hablar claro las cosas, pero como os digo, no somos honestos con nosotros mismos. Un hombre casado, una mujer casada, hasta donde yo tengo conocimiento, llevo casado 13 años, sigue teniendo ojos. Yo tengo dos ojos, ya los tenía antes de casarme y los sigo teniendo. Entonces, yo me casé con Valeria, pero sigo teniendo ojos, que quiere decir que veo otras mujeres, se cruzan por delante de mí en la calle. ¿Qué impide que yo las mire y las codicie? No va a ser que yo deje de tener ojos, sigo teniéndolos, no me los he arrancado. Es la decisión de ser leal a mi mujer. Es decir, es una decisión que yo tengo que tomar. Cuando eliges a una persona, eliges a las otras. Renuncias a las otras. Esa es la decisión, por ejemplo, del matrimonio y esa es la decisión de seguir a Jesús. Si decides seguir a Jesús, renuncias a seguir a cualquier otra persona, cosa, proyecto, idea o Dios. Eliges y renuncias. Lealtades. No puedes estar con la mano en el arado, pero mirando a otro o a otra, otra cosa, otra idea, otro proyecto de vida, otra ilusión. No puedes. Seguir a Jesús, os resumo, genera rechazos, tiene un grado de incertidumbre que no podemos evitar, implica cuestionarse y tener claras nuestras prioridades y también implica tener claras nuestras lealtades. Y esto aplica para cualquiera en cualquier cultura, aplica para la vida en pandemia también, es una vida a la que no estamos acostumbrados, en las que nos sentimos incómodos, en las que estamos cansados de vivirlo todo por Zoom, en las que, muchas cosas, pero la esencia no cambia. El seguimiento de Jesús no cambia. Y quiero invitarte a que esta semana tengas la valentía personal de pensar esto por tu cuenta, volver a este texto tú solo o tú sola y pensar en tu propio seguimiento de Jesús y a lo mejor dedicarle un ratito a cada una de estas cuatro cosas. Por ejemplo, rechazo, Señor, y orar por ello. Señor, ¿qué estoy haciendo cuando siento rechazo, cuando me rechazan? Cuando me rechazan por seguirte. ¿Cómo me siento? ¿Cómo actúo? ¿Actúo como un seguidor tuyo o no? ¿Estoy actuando como Juan y Jacobo o cómo estoy actuando? Y en otro momento que tengas, porque son demasiadas cosas para una sola vez, quizá pueden ser cuatro devocionales. Una segunda cosa, Señor, ¿cómo estoy viviendo la incertidumbre? ¿Cómo vivo la ansiedad? ¿Qué ansiedad tengo? La ansiedad por lo que sea, por el dinero, por el futuro de mis hijos, por lo... ¿Cómo estoy viviendo la ansiedad? ¿Qué me genera ansiedad? ¿Cómo acepto la incertidumbre que no sé lo que tú quieres de mí mañana o el año que viene? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo seguir tuyo? Y otro día, mis prioridades. Señor, ¿cómo están mis prioridades? Ten la valentía de cuestionárselo, de cuestionárselo no como un reto, no como por rebeldía, sino de ponerte de frente a él y decir, ¿tienes algo que decirme sobre mis prioridades? Quiero saberlo, quiero escucharte, quiero ir sobre mis lealtades. ¿Estoy siendo leal a otras causas? ¿Estoy siendo leal a otras personas que me impiden seguirte apropiadamente? Bueno, me gustaría orar por vosotros para acabar y pedirle al Señor que os ayude en esa reflexión personal de estas cosas que os invito y que el que quiera puede hacer. Padre, gracias porque tu misericordia es infinita, Señor, es nueva cada mañana, no se agota. Tienes una despensa infinita de misericordia, Señor, y no te cansas de mí a pesar de mis actuaciones, a pesar de mis actitudes, a pesar de mis emociones. Cuando deseo que caiga fuego sobre otro, cuando no me siento ansioso porque no confío en ti o porque estoy intranquilo, como si no creyera que tú eres soberano, como si no creyera que tú tienes control sobre las cosas. O cuando cualquier otra cosa buena de mi vida la convierto en prioridad, Señor, por encima de ti. O cuando no soy fiel, Señor, a ti y no soy leal y me importan más otros, otras, otros proyectos, otras ideas, otra forma de vivir. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu perdón. Líbranos de la culpa, de la ira, de la venganza, de la ansiedad. Líbranos, Señor, de vivir amargados, una vida de seguimiento amargados, no tiene sentido. ayúdanos a lidiar con nuestra mente, con nuestro corazón y a seguirte con alegría, con gozo, no ignorando que habrá dificultades, no ignorando que habrá rechazo o incertidumbre, sino abrazando esa realidad. gracias porque tú nos enseñas cada día y seguirás enseñándonos, eres nuestro Señor, eres nuestro maestro y podemos confiar en ti, en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.